Muy bien, estamos yendo... Qué lindo, mirá, esta parte va a estar buenísima. Y nos estamos adentrando en la precordillera, con un helicóptero arriba nuestro. No te pegues tanto desde adelante. Si. No. No puede fallar. No, no, digo. Si puede fallar la range. Si. Se da solo el bicho. Claro que se metió del agua. Buenísimo. Tenemos un conductor conservador, vamos a subir a meter ahí. No, no. ¿Sabes? Si fuera a mí, no me metes ni vengo. Si. Ni vengo. No, no. No, no, no. Un poquito el ruido. Mira la chancha. La chancha. La chancha. La chancha y el chancha. Lean. Una chancha. Lachito es un petit más rico. Lo que sea. Muchachito es bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.